La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo, pues tenemos un feteo Y nos han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo, pues tenemos un festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor 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 Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita Se me agua la boca Que no más la miro y todo me provoca Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor La que más me gustaexistir Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Gracias por ver el video